Des-in-ti-tu-a- Des-in-tu-ci-o-nal-iz-a-ción Des-in-ti-tu-ci-o-nal-iz-a-ción No sé lo que significa ¡Coño, que es difícil la palabra! Hoy vamos a hablar de desinstitucionalización Esta palabra que es casi tan difícil como... ¡Súpercalifragilístico, espialito, eso! ¡Qué lío! Vamos a intentar explicarla de una manera más sencilla Desinstitucionalización significa salir de las instituciones Las instituciones son, por ejemplo, los centros ocupacionales o las grandes residencias donde trabajan y viven las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo También hay instituciones para personas mayores personas sin hogar o niños y niñas a quienes no pueden cuidar sus familias Podemos decir que cumplen tres cosas Hay muchas personas con discapacidad que están separadas del resto Por otro lado, las personas que están allí tienen poco control sobre lo que les ocurre y poca capacidad de tomar decisiones y, por otro lado, lo que necesita la organización muchas veces está por encima de lo que necesitan las personas Con la desinstitucionalización lo que queremos es convertir las instituciones en servicios y apoyos en la comunidad Imagínate, en lugar de residencias pisos compartidos en cualquier barrio igual que el resto de personas en lugar de centros ocupacionales apoyos para que cada persona pueda hacer actividades en su barrio Tendría tres rasgos 1. Las personas con y sin discapacidad comparten la vida con el resto de personas 2. Las personas eligen como quieren que sea su vida y 3. Los apoyos se dan en sus casas en la calle, en el supermercado, en el autobús o en cualquier sitio donde las necesiten Así que, si te resulta muy difícil decir desinstitucionalización prueba a decir vida y apoyos en la comunidad ¡Gracias!